Bienvenidos a un capítulo más de Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrero. Gracias por acompañarme en este capítulo y los invito a que se queden hasta el final para que realmente conozcan cuáles son esos mitos y realidades para el extranjero al momento de querer comprar una propiedad en los Estados Unidos, específicamente en ciudades como Miami y Orlando. Así que descubre con nosotros los 5 mitos y realidades el día de hoy. Ahora te voy a presentar el mito número 1. El mito número 1 es que muchas personas creen que es sumamente complicado para los extranjeros comprar una propiedad en Florida o en los Estados Unidos y realmente es que si usted hace la inversión y usted busca un equipo que realmente lo pueda asesorar, que lo pueda guiar en cada paso para que usted no cometa esos errores comunes que cometen los extranjeros al invertir acá, entonces es sumamente sencillo. Solamente tienes que dejarte guiar y dejarte asesorar con los expertos para que no cometas esos errores. Así que el mito número 2 es realmente las propiedades en Miami o en Orlando son solamente para millonarios. Realmente no. Te voy a dar un dato para que lo tomes en cuenta. Si usted está pensando invertir en Miami o en Orlando y usted tiene alrededor de 140 mil, 150 mil dólares, entonces sí es posible, por supuesto, con la ayuda de un financiamiento. El resto te lo va a colocar el banco. O también puedes considerar empezar a invertir en una propiedad que esté en planos, que no tengas que dar el dinero ahorita completo, sino que puedas dar una parte ahorita, otra parte en seis meses, otra parte en otro año. Entonces vamos a ver cuáles son las mejores opciones para ti, pero sí es posible. La opción o el mito número 3 es el banco no me va a prestar dinero a mí porque soy extranjero. Y resulta que sí, los bancos americanos sí te prestan dinero siendo extranjero sin ningún tipo de documento de los Estados Unidos. Todo va a ser de tu país. El mito número 4 es aquí se pagan muchos impuestos. En Estados Unidos es incontrolable, no hay rentabilidad, no se puede pagar impuestos y realmente no. Volvemos a la parte de los expertos. Si usted realmente trabaja la parte impositiva y legal con los expertos, entonces usted se va a poder ahorrar mucho dinero en impuestos y, por supuesto, pagar el impuesto común de tener la propiedad todos los años. Así que sí es posible. Y el mito número 5 es no puedes comprar una propiedad en los Estados Unidos si no tienes una residencia y que solamente tienes una visa. Realmente sí, sí puedes comprar con tu visa de turista. No necesitas absolutamente más nada, ningún otro tipo de residencia o documento. Incluso muchas personas piensan que no puedes vivir en la propiedad siendo extranjero. Y puedes vivir en la propiedad, simplemente tienes que cumplir con lo que son los datos o el plazo que te cubre tu visa. Si tu visa te dice que solamente puedes estar 5 meses, 6 meses, ese es el único tiempo que tienes que cumplir en tu propiedad. Si tienes otro tipo de visa y puedes vivir en la propiedad, entonces, bienvenido, lo puedes hacer. ¿Qué tal? Coméntame aquí si este tipo de video te gusta. Por supuesto, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita, compartas este video con cualquier persona que tú quieras que le pueda gustar y, por supuesto, dale like. Nos vemos en el próximo capítulo. Acuérdate que si tú estás pensando invertir en Miami o en Orlando en propiedades y estás buscando una asesoría guiada, un equipo que te pueda ayudar a hacer ese sueño realidad y poderle decir a tu familia, ya dolarizé mi patrimonio, ya lo diversifiqué y estoy recibiendo rentabilidad en dólares. Entonces, contáctame y con mucho gusto te podemos ayudar. Hasta luego. Que estén muy bien. ¡Gracias!